Y voy a decir a Emma, ¿quién es Chabelo? Escucha, él es un conejo, es un pato, ¿te acuerdas que yo te mostré el pato? ¿Eres un pato? No. ¿Es un conejo? Sí. ¿O es un mapache? Conejo. Conejo, muy bien. Él es un conejo, ¿sí? Sí. Él es un conejo. A la siguiente pregunta. ¿De qué color es Chabelo? ¿Él es gris? ¿Él es blanco o es negro? Blanco. 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 Y muéstrame el gris, por favor, para arriba. Muy bien, muy bien, gris. ¿Y cuál es el otro color? Dijimos negro, ¿él es negro? ¿Él es negro? No. ¿Él es negro? No. Muéstrame negro. ¿El conejo de qué color es? Aquí. ¿Él es negro o blanco? ¿Blanco o negro? Blanco. Es blanco, muy bien. ¿Ah? Blanco. Blanco. Sí, muy bien. Blanco. Muy bien, muy bien. Él es blanco. ¿Quieres marcar blanco? Sí. Blanco. Marca blanco. Blanco. Muy bien. Ahora la pregunta es, gracias, ¿cómo es Chabelo? ¿Él es despisado, travieso o gueto o él es saltarín? Saltarín. 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 La tercera, la tercera es saltarín. Saltarín. Bueno. Muy bien. Saltarín. Ya, gracias. Ahora la pregunta, vamos a sentarnos, por favor, la pregunta es para Andrómeda. Andrómeda, siéntate, por favor. Cambia, fíjale, siéntate, por favor. ¿Qué le gusta comer a Chabelo? Zanahoria. Sí. Ahora le voy a contar a Andrómeda. ¿Le gusta comer zanahoria? ¿Es la zanahoria? ¿Es esta? ¿Le gusta comer sandía? No. ¿O le gusta comer calabazas? ¿Qué come? Zanahoria. Zanahoria. ¿Puedes venir, por favor? Márcala. ¿Qué dijiste, Saki? Zanahoria. Zanahoria. Muy bien, zanahoria. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama el conejo? ¿Cuál es el nombre? Chabelo. Chabelo. Muy bien. ¿Él es negro o es blanco? Blanco. Muy bien. Y él come, él come, ¿sandía o come zanahoria? Zanahoria. Muy bien. ¿Él es despistado o es saltarín? Zanahoria. Muy bien. Es saltarín. Muy bien. Muy bien.